Amigos, encontré una foto que juré que nunca más en la vida iba a volver a hablar de ella. La voy a grabar, pero no sé si este video sale. Así que la voy a grabar. Y que se no se mira bien. A ver ahí. Ok, voy a explicarle contexto. Cuando estuve en teatro, hice cosas muy raras que me arrepiento haber hecho. Fueron divertidas, pero ahorita no enseñaría esta foto. Por ejemplo, cuando estuve en teatro, hicimos una obra de High School Musical. Sí, amigos, la obra de High School Musical. Algunas veces, no sé por qué, no recuerdo cómo pasó, pero yo cubría a Sharpay. Pero, Gabriela. Todo muy chafo, amigos, todo chafísimo. Pero, como ya se ha, Gabriela. Espérense, esto era algo serio. O sea, recuerdo que Vera y yo nos juntábamos para ensayar las canciones en inglés. Ok. El Eric. Oh, my gosh. El Eric en esa ocasión fue Troy, amigos. No sé por qué. No me pregunten. Oh, no mames. El Eric fue Troy. O sea, todo mal. Y yo fui señor Faye, amigos. Yo traigo una peluca rubia. Tengo una peluca rubia, miren. Y atrás, creo que esa es Cristina. Que era forrista. Ay, no sé quién está atrás, atrás. No sé quién sea. No sé quién es esa persona. Y esta creo que es Italali. No, es Betsy, creo. Betsy también fue forrista. Y atrás, no sé quién sea. Creo que es Marco. Pero, o sea, todo mal, amigos. Vamos a ver los comentarios. Esta foto es del 2013. Pero eso fue como en el 2008, amigos. Algo así. Perla Niebla. Aquí está Katia Flores. O sea, lo apreciado. Ok, es de Perla. Roberto. Ja, 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 ja. La Katia, qué hermoso. Yo. Ja, ja, ja. Mi cara de idiota. Y los pies chuecos. Sí, amigos. Es que me... Esos tacones, amigos. Eran muy extraños. Eran los tacones más... Ja, ja, ja. Más toscos. Eran como de plástico. Pero, no sé, muy raro, amigos. Y en la parte de aquí, como de frontal, eran como de transparentes. Era muy, muy extraños. Y luego tengo unos mayones que, pues, bueno, los mayones me siguen gustando. Y tengo una minifalda con esas típicas manchas que tenía enfrente. Y una blusa rosa, que no recuerdo bien cómo era esa blusa. Y traigo como una torerita, así. Muy extraña. Y claro, la peluca. Y sí, miren, miren los pies. Los pies chuecos. Ok. Y luego dice... Gente a flores. De hecho, me dio mejor risa la mona. Los tacones de cenicienta de mona. Es que sí, amigos. Eran como transparentes. Muy extraños. Y no denle like. Creo que me fundió ese comentario. Quiero ser porrista como antes. Yo quiero estar Kelsey Nielsen. Ok. Sí, amigos. Esto es... No sé si este video salga a la luz. Ya mi vida es muy humillante de por sí. No sé si este video salga a la luz. Co